¡Suscríbete al canal! Pero hablaremos luego. ¿Madre? ¿Maquiavelo? Está hecho. Aunque creo que no como esperábamos. Entré en el Vaticano y luché con Rodrigo. Usó el poder del cetro papal contra mí, pero me defendí. Y, combinando el cetro y el fruto, conseguí acceder a la cripta. Allí, un cuadro de la diosa Minerva se movió y habló. Dijo que una terrible tragedia asolaría a la humanidad en el futuro. Pero hay unos templos perdidos que ayudarían al hombre. Y luego llamó a un fantasma, Desmond, como si él estuviera allí, de pie, a mi lado. Después de eso, desapareció. Asombroso. No puedo imaginar tal maravilla. La cripta no albergaba la terrible arma que teníamos. Una buena nueva. ¿Y esa diosa, esa Minerva, parecía humana? Sí, pero sus palabras no lo parecían. Los que eran como ella murieron hace tiempo. Ojalá pudiera mostraros la magia que la rodeaba. ¿Quién es Desmond? ¿Y dónde están los templos que Minerva mencionó? No lo sé. Quizá debamos buscarlos. Dime cómo acabaste con Borgia. ¿Rodrigo suplicó por su vida? ¿Pidió perdón? ¿Te prometió poder? No. No hizo nada de eso. Interesante. Me sorprende que mantuviera la entereza. Le dejé vivir. ¿El español vive? Con nuestros enemigos muertos, podremos hablar de criptas, dioses y lugares antiguos. Debiste matarle. Sé que pagaremos por ello. No he venido a discutir sobre el pasado. Juntos debemos discutir el futuro. No. Yo parto de inmediato para Roma. Ezio, no sé por qué le perdonaste, pero confío en tu juicio. Maquiavelo también lo aceptará. No sé por qué le perdonaste. 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 ¡Gracias! Bienvenido a casa. ¡Gracias! ¡Gracias! Los hombres que se estarán entrenando. ¡Maldición! He de encontrar a Mario y avisar a las tropas. Mis hombres están en el patio. Los guío por detrás y flanqueo a los atacantes. No dejes que te vean. Son los Borgia. ¿Cómo no los vimos antes? Se habrán concentrado en el este por la noche. Debemos contenerlos hasta que los aldeanos escapen. Me ocuparé, Les. Usa los cañones que hay en la muralla. Yo voy a liderar el asalto frontal. ¿Lo tienes? Lo tengo a buen recaudo. Los Borgia no deben atravesar la muralla hasta que todos estén a salvo. Juntos por la victoria. Juntos. Tío, ten cuidado. ¡Claro! ¡Los hijos! ¡Los hijos! ¡Los hijos! ¡Los hijos! ¡Claro! ¡Los hijos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Casi todos los habitantes están fuera de la muralla! ¡Los ha salvado! ¡Esperen! ¡Hay soldados subiendo a la muralla! ¡Señor! ¡Olvide los cañones! ¡Debe detenerlos! ¡Vaya! ¡Yo me ocupo en esto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo encontramos! ¡Empeñame! ¡Lo encontré! ¡Suscríbete! 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 ¡Enga en el santuario! ¡Sígueme! ¡Ahí está! ¡No te escaparás! ¡Por favor, no me mates! ¡No te escaparás! ¡No te escaparás! ¡Deberían haber un mal de nosotros! ¿No fue? ¡Yo retendré en las trompetas! ¡Parad! ¡Esperadnos! Creíamos que estaban muertos Eretzio. Aún no. ¿A dónde lleva este pasadizo? Al norte, fuera de la muralla. ¡No sabía que existía! ¡Déjeme pasar! ¡Te voy a ayudar a los hombres! ¡Deprisa, Eretzio! ¿Dónde está Madre? ¿Está bien? Estoy aquí, Eretzio. Gratia, adiós. No podíamos irnos sin ti. El camino será peligroso. Protege a Madre. Y tío Mario, ¿qué hay que nos estaría esperando? ¡La infantería de los Borgia rodea la ciudad! Mario ha muerto. Debéis marcharos de aquí. Lleva a Madre a Florencia. ¡Dadme un caballo! ¿No vienes con nosotras? ¿Hacia dónde cabalgas? ¡A Roma! Ve, hijo mío. Y acaba con ellos. Pero recuerda por quién luchan los asesinos. ¡Ay, qué